Buenos días, mi nombre es César Augusto Ramírez, trabajo en publicidad, soy el director general de Business Broker, trabajo en comunicaciones. Capturo la mente del consumidor en 90 segundos para capturar la necesidad del producto que tenga. Soy alguien que conoce su expertise en neuromarketing. Con base en eso, capturamos la mente del consumidor en sus tres facetas, en la emoción, la razón y la recordación, para que puedan vender una marca, un producto o un servicio. Todo lo que se está hablando hoy en día de metaverso, de inteligencia artificial, lo vengo trabajando con mi empresa desde hace 18 años. He encontrado en Consubsidio un respaldo que no lo veo en ninguna parte ni privada y mucho menos en caja de compensación. Por fin pensaron por primera vez en el empresario porque siempre piensan en el funcionario, en su bienestar, que lo hacen de maravilla. Lo hacen muy bien en todos sus niveles, conozco muchas cosas de Consubsidio. Estoy afiliado a Consubsidio hace 25 años con una de mis dos empresas, la otra se llama Da Vinci Publicidad y Medios y estoy sorprendido con los eventos que hacen. Estuve en rutas de la productividad hace tres meses, lanzamiento del cubo, que es maravilloso. Hicieron un contrato con una empresa que nos prestó apoyo en todas las áreas de la empresa de 0 a 100 y veo que lo que están haciendo ahora es sacándola por fuera del mercado. Recomiendo a los demás empresarios que sean muy activos con lo que ofrece Consubsidio y aprovechemos lo más que es lo mejor que podemos hacer para ser corresponsables de lo que están haciendo con nosotros. Conozca todo el ecosistema de productividad en consubsidio.com. Slash Empresas